Podría arrastrarme hasta el fuego, atraparme en el deseo Odio cada centímetro que estás lejos, cada segundo sin tu sexo Cada noche de tormento, cada día de nuevo intento La confusión de mis ideas, que bien grita en silencio Y hace rato que te pienso, no está mal si bien la pasamos Cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura Quiero esta noche contigo, juguemos como antes lo hicimos Que me ames te lo pido, en un fuego, en silencio Podría arrastrarme hasta el fuego, atraparme en el deseo Odio cada centímetro que estás lejos, cada segundo sin tu sexo Cada noche de tormento, cada día de nuevo intento La confusión de mis ideas, que bien grita en silencio Ya hace rato que te pienso, no está mal si bien la pasamos Cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura Quiero esta noche contigo, juguemos como antes lo hicimos Que me ames te lo pido, en un fuego, en silencio